Hola chicos, bienvenidos al Club de Fantastic Gamers. No olviden suscribirse al canal y comentar nuestros videos para que puedan ganar la medalla virtual del club. Y en esta ocasión estoy con el Chavo del Ocho, quien está algo preocupado porque derramó la pintura azul. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en esta ocasión. Sí, sí, Funi, porque si no, Don Ramón me va a regañar muchísimo y me va a dar de cocos. Tranquilo. En esta ocasión, chicos, vamos a prender las partes del cuerpo. Y aquí en esta foto de preocupación del Chavo del Ocho, vamos a prender cómo se llaman cada cosa. Lo que tenemos que hacer es colocarlos en el orden correcto. ¿Dónde crees que vaya la cabeza, chavito? Pues en dónde va mi gorra, así es. Ahí, vamos a ver. Cabeza, perfecto. Y luego, ¿esto qué será? Un ojo, ¿verdad? Pero vamos a ver si tenemos ojo, mano, estómago, ojo. Acá está. Perfecto, lo arrastramos y lo colocamos aquí. Ahora, ¿esto qué será? ¿Su boca? Así es, chicos. Vamos a arrastrar la palabra boca hasta aquí. Perfecto. Ahora, tenemos por aquí una pequeña nariz. Casi no se ve, pero es la nariz del Chavo. Oye, sí tengo nariz. Pierna, nariz. Aquí está, la encontré. Creí que también la palabra nariz estaba extraviada como la tuya. ¿Qué creen que sea esto, chicos? El cuello. Muy bien. Vamos a ver. Arrastramos la palabra cuello y la ponemos aquí. Perfecto. Ahora vamos a ver qué es la parte de aquí, que está en el brazo, que nos permite doblarlo. Así es, chicos. El codo. Vamos a ver. Pierna, nariz, mano, boca, pie, brazo. Bueno, es el brazo en sí. No es exactamente el codo, es todo su brazo. Perfecto. ¿Qué nos falta? Aquí. Ay, sí, algo que siempre el chavito tiene hambre, ¿verdad? En el estómago. Vamos a ver. Te prometo que después de esto te compro una torta de jamón. Aquí está. ¿Qué tiene aquí en la... ¿Qué está sosteniendo la brocha, chicos? Así es, la mano. Con Stephanie, te escuché cuando dijiste lo de la torta de jamón. Y ya quiero con muchísisísísima mayonesa. Ok, ok. Pero primero dime, ¿qué es esto? Ay, pues mi pierna. Ah, perfecto. Tu pierna. Muy bien. ¿Y qué nos falta, chicos? Así es, el pie. Vamos a ponerle aquí el pie. ¡Perfecto! ¡Guau! El profesor Jirafales nos felicitó porque lo hicimos bastante bien. Ahora vamos a ver las partes del cuerpo, chicos. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Es una foto de Ñoño y Kiko. Y tenemos que ver a quién le corresponde cada cosa. Vamos a comenzar con este que es muy fácil, la parte de la cadera. Y esa le corresponde a Kiko. Ahora, esta parte del pie, vamos a ver, esta va acá. Y este otro pie va de este lado. Bueno, perfecto. Ya tenemos estos. Ahora vamos a ver... Oh, su traje de marinerito. Sí, no puede faltar. Este es el pecho. Muy bien, chicos. Tenemos un brazo. Eso es. Perfecto. Y por acá está el otro brazo. Wow, ¿a dónde iría Kiko con tanta velocidad? Vean nada más. Y finalmente su cabeza. Perfecto. Ahora vamos por las piernas. Creo que esta era una pierna. No, no estoy seguro de eso. Pero bueno. Vamos ahora con Ñoño. A Ñoño le vamos a poner las piernas. Su cuerpo por completo. Eso. Tenemos aquí una mano. Perfecto. Ahí no quedó. Vamos a ver. Tenemos que esperar a que quede el círculo rojo. Perfecto. Y esta es la otra mano. Bueno, en este caso su brazo. Su cara. Es decir, su cabeza. Muy bien. ¿Y qué nos faltan? Las piernas de Kiko, ¿verdad? Eso. Es que estaban tan flacas, chicos, que no sabía lo que eran. Vamos a ver. Y la otra pierna. Perfecto. Ahí están. Muchas gracias, profesor Jirafales. Lo hicimos muy bien. Vamos a ver. Ahora nos falta la ropa, chicos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Estás listo, Chavito? Sí, sí. Estoy listo. Ok. Vamos a comenzar. Wow. Están en la playa con pupis. Muy bien. Comencemos con los shorts. Y luego vamos a poner la playera. Perfecto. Muy bien. Con todo ahí, torta de jamón incluida. Vamos a ver. Calcetines. Perfecto. El vestido de pupis. Muy bien. Los zapatos del Chavo. Perfecto. Creo que tú ya estás listo, Chavito. ¿Qué nos faltan? Los zapatos de la pupis, ¿verdad? Pues sí. Eso es. ¿Qué? ¿Por qué cuatro de seis, profesor jirafales? Algo me ha de haber faltado, ¿verdad? Bueno, yo me voy a quedar aquí rectificando qué fue lo que me faltó. Mientras tanto, no lo olviden, chicos. Aquí les dejo más videos divertidos que deben ver. Y nos vemos en la próxima aventura con el Chavo del Ocho. Adiós. Adiós.